Hola, vamos a resolver en esta lección el ejercicio que se propuso en la lección anterior sobre condensaciones en ventanas, cuando introducíamos el concepto de volumen específico, humedad relativa y sobre todo temperatura de rocío. Y vamos a utilizar este ejercicio para introducir también el programa IS. El programa IS es un acrónimo de Engineering Equation Solver, es el entorno que aparece aquí en pantalla y es un solver de ecuaciones, es un solver de potente o especialmente potente, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. A este programa es que dispone de una base de datos de propiedades termodinámicas, termofísicas para todo tipo de fluidos, fluidos refrigerantes y en el caso que nos ocupa para el aire húmedo, con lo cual pues nos permitirá calcular propiedades psicométricas y nos permitirá calcular o representar también en el diagrama psicométrico procesos psicométricos a los cuales se someta al aire húmedo. Bien, habíamos comentado al introducir la temperatura de rocío que uno de los hechos cotidianos que con que solemos, es decir, nos solemos encontrar, es el caso de experimentar condensaciones en el interior de ventanas, sobre todo en ventanas de baja calidad, es decir, con un coeficiente de transmisión, una transmitancia térmica elevada. Es decir, es típico pues en una vivienda, esta es pues antigua, que se solían hacer, por ejemplo, en la costa cercana a la playa y que era una residencia de veraneo, pues ahí no se solía cuidar la carpintería ni los huecos, es decir, el tipo de cristal, porque era una residencia pensada para verano. Cuando esa residencia se usa para invierno y, bueno, pues nos encontramos con que ese bajo, esa baja calidad de huecos o de carpintería en las ventanas o los huecos nos da lugar a estas condensaciones en el interior de esa ventana. Lo habíamos justificado en el tema anterior diciendo que siempre que la temperatura superficial de esta ventana se encuentre por debajo de la temperatura de rocío del ambiente, se producirán estas condensaciones. Una vez explicado el concepto de temperatura de rocío, en el que dijimos que era la temperatura de saturación correspondiente a la presión parcial de vapor en el aire, lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio con el IS. Recordemos que se daban dos tipos de ventanas, una de mayor calidad térmica y una de peor, es decir, una con un coeficiente global de transmisión de calor del 3,3 vatios metro cuadrado kelvin, baja calidad térmica y una con un coeficiente global de un vatio metro cuadrado kelvin, es decir, calidad térmica alta. Y nos situamos en el caso de una situación en invierno, es decir, con una temperatura exterior de menos 10 grados celsius y unas condiciones interiores que se mantienen pues con ayuda de un equipo de calefacción de 21 grados celsius y un 50% de humedad relativa. Para calcular la temperatura superficial, pues recordemos que necesitábamos también el coeficiente de convección interior. Y en este caso pues vale 7,7 vatios metro cuadrado grado kelvin. Bien, pues vamos al entorno de IS y bueno, es decir, evidentemente el programa tiene muchas más muchas más características de las que vamos a mostrar al resolver este ejercicio. La idea también es en lecciones posteriores ir resolviendo ejercicios adicionales con ayuda del programa y de esta manera mostrando cada vez más capacidades del programa. El programa, pues eso, en cualquier momento podemos recurrir al menú de ayuda que tiene. Introducir las ecuaciones va a ser introducirlas pues como si estuviésemos escribiendo con un procesador de texto, por ejemplo con el Word. Y bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer es comenzar el ejercicio y vamos viendo cómo lo vamos resolviendo. Bien, en primer lugar sería pues especificar los datos de entrada, vamos a poner como comentario entre comillas, cualquier texto que se ponga entre comillas el programa lo identificará como un comentario. Ejercicio condensación en ventanas. Bien, y el primer valor que vamos a definir pues serían los, el valor del coeficiente global de la primera ventana 1 sub 1, 1 sub 1 va a ser 3 con 3, 3 con 3. En este caso podemos definir aquí las unidades del, del, del coeficiente global. Lo vamos a hacer, vatios, partido, metro cuadrado, por grado Celsius, por grado Kelvin, ¿verdad? Bueno, entre corchetes. Muy bien, podemos definir las unidades posteriormente. Es decir, por ejemplo, en el caso de U2 pues no vamos a, no vamos a definir las unidades, lo haremos, lo haremos después. Bien, ya tenemos definidas lo que son los dos coeficientes, la transmitancia que nos ha, que nos ha, que nos ha especificado el, el enunciado del ejercicio. Definimos también las temperaturas. Recordemos que la temperatura exterior es de menos 10 grados Celsius. Igual, puedo especificar aquí las unidades, lo puedo especificar después. En el caso de la temperatura interior, pues no lo voy a especificar. La temperatura interior es de menos 11 grados. Y nos quedaría definir la medida relativa, que nos han dicho que era de un 50%. Y lo definimos tanto por 1. Y el coeficiente de convección interior era de 7,7 vatios, metro cuadrado, grado Celsius. Bien, con esto tendríamos todos los datos que necesitaríamos para datos de entrada. En el tema de las unidades, bueno, quiere decir, es una buena práctica cuando comenzamos a hacer el ejercicio, ir a la opción de sistema de unidades y especificar con qué unidades vamos a trabajar. De acuerdo, es decir, aquí voy a especificarlo. Y posteriormente, ya digo, podemos definir para cada variable cuáles son las unidades de dicha variable. Bien, el siguiente paso para calcular, para ver si condensa o no, evidentemente tenemos que calcular la temperatura de rocío para esas condiciones interiores del local y tenemos que calcular la temperatura superficial en la ventana, en la superficie interior, y compararla con la de rocío. Si la temperatura superficial está por debajo de la de rocío, condensará, y si está por encima, pues no condensará. ¿Cómo calculamos la temperatura de rocío? Y en la temperatura de rocío, para calcularla, haremos uso de la base de propiedades que hemos comentado que tieneis. Entonces nos vendremos aquí y diremos, bueno, en opciones, función, vamos a propiedades termofísicas, aire húmedo, y en aire húmedo vamos a viewpoint, que es la temperatura de rocío. Como vemos aquí, nos deja calcularla en función de varias propiedades. Entonces nosotros la tenemos, pues los datos que tenemos son temperatura y no humidity ratio, sino que tenemos la humedad relativa. Bueno, pues ponemos esto, seleccionamos esas dos opciones, pegamos y ya tenemos aquí cuánto valdría la temperatura de rocío en ese local. Evidentemente tenemos que decir que la temperatura para la cual estamos calculando es la temperatura interior del local y que la humedad relativa nosotros la hemos llamado HR en lugar de RH. Bien, evidentemente, como sabemos en ciclometría, nos falta la presión. Esa presión va a ser de 101,325 kilopascales. De acuerdo, cogemos una presión estándar para trabajar. Y bueno, en principio ya podríamos calcular cuánto vale la temperatura de rocío. Es decir, de hecho, si yo le doy a calcular al programa, pues tenemos una temperatura de rocío de 10,2 grados Celsius. Como he dicho, aquí también podemos especificar unidades sin más que pulsar el botón derecho. Yo pongo aquí la unidad, grados Celsius, ¿vale? Y ya la tengo asignada. Incluso con las unidades que me he dejado antes por definir. Vatios partido, metro cuadrado, grados Celsius. Bueno, así con cualquier otra variable. Y me falta así, ¿no? Vatios partido, metro cuadrado, grados Celsius. Una vez que tenemos esta variable, la temperatura de rocío, vamos a calcular cuánto vale la temperatura superficial de la ventana. Y en TMPT, para calcularlo, pues tendremos que hacerlo, vamos a llamar temperatura superficial, TS. Para ahí tendremos que calcular primero cuánto vale el flujo de calor. El flujo de calor, vamos a llamar Q1 y Q2 en función de cuál sea el coeficiente global. Sería igual, pues al coeficiente global, por el área de la ventana, por la diferencia de temperaturas entre la temperatura interior y la temperatura exterior. ¿De acuerdo? Bien, como digo, esto es un editor de texto. Para calcular Q2, pues simplemente puedo copiar y pegar. Tendría, sin más que sustituir aquí, 2 y 2. Bien, el área no nos la especifican. Podríamos haberla emitido y haber, omitido y haber hecho un cálculo por unidad de área. Pero bueno, vamos a poner un área igual a la unidad. Ponemos que son metros cuadrados. Metros cuadrados. Y, pues, es una forma de solucionar el problema. Bien, y ahora calculamos las condiciones interiores. La temperatura superficial interior. Haciendo uso del flujo de calor que hemos calculado y el coeficiente de convección. Yo puedo decir también que el Q1 va a ser igual al H interior por área. Y por la temperatura interior menos temperatura superficial 1. De acuerdo, esa sería la primera. Igual que hemos hecho anteriormente, puedo copiar. Puedo copiar y pegar. Para calcular cuánto vale la temperatura superficial interior. Bien, y de este modo tendríamos todas las ecuaciones que serían necesarias para resolver el ejercicio. Entonces, si lo voy a calcular. Evidentemente me falta por fijar algunas unidades. Es decir, aquí esto sería en vatios. Igual que el Q2. Esta temperatura sería en grados Celsius. Y esta temperatura también en grados Celsius. Vemos como ahora ya nos pone que no hay unidades, no hay problemas de unidades detectadas. Es decir, tenemos coherencia. Esto también es una herramienta muy útil. Porque en ocasiones siempre está bien el comprobar que, desde un punto de vista dimensional, hemos introducido un conjunto de ecuaciones que son coherentes. Bien, vamos ahora a la parte de interpretación de los resultados. Hemos visto que hemos analizado una ecuación. Bueno, aquí están las ecuaciones con su formato. Es decir, una ecuación donde vemos el flujo de calor. Función del producto del coeficiente global por la diferencia de temperatura. Y evidentemente es el mismo flujo de calor que utilizamos cuando hablamos de coeficiente de convección y diferencia de temperaturas entre interior y superficial de la ventana. Los resultados que obtenemos son, digamos, ilustrativos. En el caso de un coeficiente global mayor, es decir, una ventana de peor calidad, el flujo de calor es mayor también. Es decir, 102 vatios. Para una ventana de menor calidad, ese flujo de calor se ha reducido prácticamente a una tercera parte. ¿Qué ocurre con la temperatura superficial? Pues a un flujo de calor mayor corresponde una menor temperatura superficial. ¿De acuerdo? De 7,7 grados. Mientras que cuando la ventana es mejor, una ventana de cristal doble, etcétera, con una buena calidad térmica, además de reducir el flujo de calor, lo que hacemos es incrementar, o lo que conseguimos, es incrementar la temperatura superficial interior. Hasta 17 grados. ¿Vale? Es decir, recordemos que las caídas de temperatura van a ser proporcionales a la resistencia térmica. Entonces, ¿cuál es la conclusión del ejercicio? Bueno, pues si tenemos una temperatura de rocío en el interior de 10,2 grados, cuando yo tenga un calor, un cristal de baja calidad, esa temperatura superficial que voy a tener en la ventana va a estar por debajo de la temperatura de rocío y, por tanto, tendré condensaciones. Mientras que con una ventana de cristal doble, la temperatura superficial será de 17 grados, que se encuentra por encima de la temperatura de rocío y, por tanto, no habrán condensaciones. Con lo cual, el hecho de colocar un cristal, una ventana de buena calidad, no solo redunda en una disminución del flujo de calor, sino también en que evitamos condensaciones.